Buenas Lenny, por fin saliste de esa UCI mija y que más como están las cosas mi amor Mi amor aquí bien mi vida aquí poniéndole a mi mamá bicarbonato con alcohol porque desafortunadamente algunos miembros del cuerpo médico no tienen esa esa sensibilidad esa humanidad para tratar bien a los pacientes la verdad es que me voy muy decepcionada pero muy agradecida con Dios de que tengo a mi mamá bien. Ay mi amor eso pasa casi en todas las clínicas donde algunos profesionales tratan mal a los pacientes pero todos no son me imagino. No mi amor claro que no cuando yo llegué aquí y me recibió una señora que tenía tanta calidad humana que yo me fui tan tranquila y tan contenta porque sabía que había dejado mi mamá en buenas manos a ese personal a esas tres mujeres que me atendieron a mi mamá súper bien la verdad es que le quiero dar las gracias. Ojalá en algún momento de la vida nos volvamos a encontrar porque lo que hicieron por ella definitivamente fue algo muy grande para mí. Bueno mi amor gloria a Dios que encontraste a alguien que la atendiera bien pero bueno mi amor yo soy el que me voy a quedar esta noche viste. Como así mi amor y mis hermanos yo porque no me he comunicado con ellos he estado muy ocupada aquí ellos no te dijeron ninguno dijo que venía para acá. Espérate ven acá. Mi amor ¿qué pasó? Nada mi amor lo que pasa es que no está bueno que hablemos de esos temas delante de tu mamá. Tus hermanos ninguno quiso coger para acá ni para quedarse ni para venir a visitar ni nada. Como les dije que ya ella estaba mejor y la habían pasado a piso. Dijeron que bueno ya menos mal está mejor y no quisieron coger para acá. Bueno mi amor gracias hoy. Gracias por ser mi apoyo y condicionar. Y no te preocupes mi amor conmigo puedes contar y yo me turno contigo para cuidar a tu mamá. Igual ella para mí es como una madre. Qué cosa mi amor los hijos cuando ya los padres no les sirven los desechas. Ah pero para pelear herencia para pelear los bienes ahí si están listos. Mi vida gracias pero si tú quieres yo me puedo quedar esta noche también. Es mi mamá yo me quedo con ella. No mi amor ya llevas como tres días aquí metida. Ves a la casa y descansa. Báñate, échate bastante agua y descansa. Cuando estés relajada mañana vienes y me sacas. Oíste no te preocupes por eso. Bueno Lenny yo soy el que te voy a cuidar esta noche. Viste. Tiene frío. Dios bendiga a esos yernos que aman a su suegra como si fuera su madre. A esos hijos que no tienen que ver con sus papás. Les digo que cuando ya ellos faltan ya no hay reversa. Ya para qué llorar. Para qué darse golpes de pecho. Si el tiempo no se puede regresar.